Móni Vidente predice que Esteban Loaiza se suicidará. Hace unos días Móni Vidente pronóstico que Esteban Loaiza podría haberse metido en muchos problemas y que podría deberse a una maldición de los Rivera, quienes según ella nunca lo quisieron. Pero ahora la astróloga predijo algo más terrible para el expelotero quien enfrenta acusaciones por posesión de más de 20 kilos de cocaína y heroína. Según Móni Vidente, el exesposo de Jenny Rivera podría cometer una locura en caso de ser encontrado culpable, pues dentro de sus visiones está que Loaiza se suicidará. Ella aseguró lo siguiente, esto se veía venir porque él tiene malas compañías y lo peor está por venir. Así lo dijo la famosa Vidente en una visita al programa matutino Venga la Alegría. Móni ve a Esteban Loaiza entre 11 y 15 años en la cárcel, señala que su proceso se llevará alrededor de un año y lo más aterrador, ella dijo, él mismo atentará contra su vida. Así Móni Vidente lanza esta predicción para Esteban Loaiza, la cual los seguidores del expelotero esperan que no se cumpla.